¡Hola! Yo soy Ramón. Yo soy Talia. Yo soy Julio. Y yo soy Lela. Y juntos somos... ¡Al grano con Leros Claim! ¡Saludos, saludos, saludos! Y bienvenidos una vez más a Al grano con Leros Claim, tu compañía del pueblo, como siempre en vivo y en directo desde los estudios de Leros Claim, a casa llena. Aquí no tenemos ni un asiento vacío, excepto ahí de decoración, en booster, porque Cami está ahí afuera. Cami viene ahora. Sí, pero estamos hoy a casa, casa, casa llena, desde invitados especiales, desde el equipo del... el mejor equipo del mundo, el Dream Team, comenzando con nada más y nada menos que se une nuevamente la señorita Talia Montañez. ¡Hola! Saludos y gracias. Lo extrañé. Yo sé que ustedes a mí también. La señorita Lela Estela. ¡Hola! Saludos y gracias por acompañarnos y muy feliz de estar aquí nuevamente. El señor Ramón Rodríguez. ¡Saludos! No, 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 no. Ramón te atiende. Buen día, buen día a todos. Y desde lo más caliente de la Florida, cuando la gente se sube a los techos a las 12 del día a coger sol, a sudar de verdad, a hacer un sauna, que parece allá arriba, tenemos a nada más y nada menos que la señorita Laysa Rodríguez. ¡Sí! ¿Desde cuándo no venía al programa? ¿Laysa había venido? Laysa había venido, pero cuando estábamos por allá. Por allá, a ir lejos. A los principios. A los principios. Y no era una Public Adjuster yet. Ya es una Public Adjuster oficial. Queremos felicitarla, yes. Sí, gracias, gracias. Y quería decir gracias a todo el mundo por invitarme aquí para estar presente en este... Por invitarlo a obligarte, porque no querías venir. Todo el mundo no tiene que saber eso. Ya el papá siempre. Porque se pone que estoy aquí y ya. Verdad que yo hice... Yo dije que a ella tenemos que separar papi y... Hija y padre. Padre y negocio, porque a veces a mí se me olvida y la mayoría del tiempo a ella se le olvida. Y siempre tenemos... Anyway, estamos trabajando con esa fórmula, ¿verdad? Buscando la fórmula de cómo separar, porque a veces a mí se me va el avión y se me olvida que estoy hablando con... Una Public Adjuster. Una Public Adjuster. O sea, una profesional. Y Liza, para el que la conoce, ya Liza lleva un año trabajando con Leros Clayton prácticamente. Primero de Apprentice y ahora oficialmente Public Adjuster, pero de Apprentice ya estaba trabajando. ¿Cómo? Public Adjuster porque uno de Apprentice puede negociar, trabajar y ella... No porque es mi hija, pero es bien impresionante cómo ella trabaja, ¿sabes? Ella es papi, dos veces papi. Dos veces Ramón. ¡Qué bueno que lo admita! Y eso para yo decir, sí, 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 hay que dársela. Como el señor Ramón, first sour, then sweet. Pero Liza, ¿tú te trepas a los techos y todo? Pues claro que sí, Lela, claro que sí. Me trepo en los techos, en los áticos, en todos lados. A donde sea daño, nos trepamos, verificamos todo, porque somos ajustadores, somos inspectores. Tenemos que estar muy diligentes con nuestro trabajo. ¡Ay, guau! La verdad que te admiro porque tengo entendido que nada más el examen, tomar ese examen, hay que estudiar mucho. La gente piensa que eso es nada más tocar la puerta y decirle, mira, yo hago techos aquí. Eso no es, los techeros, eso no es. Estos son Public Adjusters, licenciados. Liza viene trabajando conmigo desde mucho antes. Desde niñita, jovencita. Y Camila también, ¿sabes? Yo me la llevaba a los veranos, más que nada, a trabajar, a medir paredes y medio mundo. Camila, con 13 años, también tiene un conocimiento, así era Liza. Ya a estas alturas, hasta se ponen los guantes, ella es la que se pone los guantes con los seguros. Son mis. Y se los pone. Por eso es que digo, porque ella tiene el carácter y el inglés. Pues, el inglés es bien importante. A mí, yo, con payasería y monería, pues, resolvemos y conseguimos. No, digo, no payasería, porque hay que tener conocimiento, claro. Hay que tener conocimiento, pero sí, hay que, el carisma, diría yo. Ella tiene mucho carisma y ella es una niña muy sweet, muy, que se da a querer mucho. Y eso también es bueno, porque tú tampoco puedes ser una persona muy arrogante ahí. Y, no, uno tiene que ser empático con la gente que ha tenido pérdida y firme con las compañías de seguros cuando quieren pasarse de listo. Eso es así. Claro. Firmeza, firmeza ya tiene. Lo sabemos porque lo hemos experimentado dos o tres veces, ¿verdad? Sí, claro que sí. Pero, Larsa tiene mucho conocimiento y para nosotros es un honor tenerte aquí, que tú puedas traer el día de hoy tu experiencia. Porque, imagínate, nosotros siempre estamos aquí. La gente dice, tráeme a alguien que me diga lo mismo, pero de forma diferente. Entonces, creemos que tú el día de hoy... ¿En forma inglés? No hay problema, yo te traduzco. No, si quieres, si te sale en spanglish, lo dices en spanglish. No, no, yo puedo hablar en español y en inglés, pero lo digo porque a veces mi español no es tan... Fluido. Fluido como en inglés. Como yo puedo explicar mejor en inglés mi trabajo y cómo hago mi trabajo y el proceso, así es como lo prefiero. Pero a la misma vez, yo puedo hablar en español y explicar. Por eso es que muy pronto viene Straight to the Point with Letters Claim. Straight to the Point with Letters Claim. Straight to the Point with Letters Claim. With Liza Rodríguez, al señor Lara. Y estamos buscando... Bueno, no sé si Lela se montará ahí, no sabemos. Yo me monté con mi inglés, Goleta. Yo me debo y entender también. La preferida, la preferida. No, porque tú sabes que ustedes hablan inglés y yo soy la moderadora. Y los moderadores, a veces no tenemos que hablar ni mucho, sino es como dirigir las preguntas y esas cositas. Así que tú sabes que yo me monto. Y la señorita Talia también. Claro que sí, claro que sí. Yo nunca le digo que no a nada. Muy bien. Exactamente. Out for the challenge. Por eso, daños en su techo. Llama a Letters Claim. Al 407-624-8516. Te pagaron un poco o te denegaron tu caso. Llama a Letters Claim. Al 407-624-8516. Dale. Daños por techo. Llama a Letters Claim. Al 407-624-8516. Perdóname mi gente, es que estoy diciendo diferente. Está nueva, está nueva. Está aprendiendo la dinámica. Te disculpa después. Si te leaké al laundry, llama a Letters Claim. Al 407-624-8516. Daños por vandalismo en tu casa o negocio. Llama a Letters Claim. Al 407-624-8516. ¿Te denegaron o te pagaron poquito? Llama a Letters Claim. Al 407-624-8516. Para su inspección. Matis. Y que recuerden que we don't settle. For less. Y si nos da paciencia, le damos. Resultado. Díganmelo, díganmelo, dímelo, Julito. Vamos a hablar de algo. Quiero, no sé si te has topado con esto, Liza, todavía. Pero el día de hoy me topé con una propiedad que tiene la tubería del desagüe del aire acondicionado por encima del ático. Y esta propiedad, muchas veces nosotros tenemos nuestras unidades de aire dentro de la casa. Pero esta propiedad se hizo para lo que son los militares de Estados Unidos. Y las unidades de aire acondicionado están fuera de la casa en su totalidad. Porque fueron diseñadas de esa forma, simple y sencillamente, para que cuando se les fuera a dar mantenimiento a la unidad de aire acondicionado, no entraran dentro de la propiedad de los oficiales. Y el liqueo lo teníamos encima o por dentro del ático. Cuando traté de entrarme al ático, resulta y acontece que esas casas primero se hicieron con techos planos. Y luego le hicieron un sobretecho encima del techo plano. La de Edward y Raúl Sáenz. Ahí va. Eso es el mismo vecindario. Es el mismo vecindario. ¿Qué sucede? Cuando yo traté de entrarme al ático, pues no había para dónde meterme porque no cabía. Exacto, no cabía. No por la barriga, no voy a decirle eso. Le estoy viendo la cara. Yo ocupé de lo más bien. Sí. Yo he hecho reclamos en ese... Ok, espérate, va a ver si entiendo. Hay como un piso... Hay un sobretecho. Ok, y no hay un área abierta para tú poder pasar al ático. Sí, sí. Lo que pasa es que Julio no cabe. Ah, yo entendí. Que continúe. ¿Te has topado con situaciones como esa tú anteriormente? Bueno, a tu pregunta, Julio, no. No puedo decir que sí. Pero a la misma vez sí he tenido clientes que tienen daño de agua por el aire en el techo, en el ceiling. Pero a tu pregunta, no, Julio. Eso, nunca he tenido un cliente así. Pero me gustaría aprender y tratar y ver de esa propiedad si me deja un chance, un tiempo, enseñarme las fotos del cliente, los daños y todo eso. No, no, pues ves tú para que Julio no podía entrar por el ático, a lo mejor tú entras. No, pero técnicamente a donde yo quería llegar con el tema es que los daños por agua, muchas veces vemos las manchas en el ceiling y se nos olvida muchas veces que tenemos las unidades o los desagües por encima o muchas propiedades tienen la tubería por encima, el repaping de la propiedad como tal, y se nos olvida esa situación. ¿Qué sucede? Cuando, cuando el cliente me llama, pensaba que era, que venía del techo. Por ahí es que vengo. Yo le digo, yo veo las manchas como están bien esporádicas y digo yo, espérate. ¿Es un ceiling? ¿Un roof clean? No, no, no tiene sentido que fuera un reclamo de techo. Y tuve que hacer el intento, la manera de devolverme una goma y meterme por ahí adentro de la forma. ¿Cómo habrá funcionado eso? Imagínense, la escalera mía no cabía por el ático porque no tiene acceso. ¿Qué es tan estrecho eso? Porque la escalera era demasiado ancha, el cliente tiene una escalera especial de tres pies, una cosita así, para subirse al ático. Imagínense yo a este hombre de 260 libras, encaramaba esta escalera de tres pies, con la mitad del cuerpo metida en el ático así, así, etc. Y resulta que cuando, al principio noto lo que es, pero cuando estoy tratando de acomodarme para salir, viene, es donde topo con el pequeño charco de agua exactamente donde estaba la mancha. Y quiero que sepan que no porque tengan una mancha en el cilin, quiere decir que es del techo. Exacto. Puede ser del repiping, puede ser del aire acondicionado. ¿Cuántas veces nos hemos topado que creemos que el liqueo viene de algo y no es? Sí, es correcto. Eso pasa mucho, muchas veces con los clientes y con nosotros. Y eso es normal que a veces uno piensa, ah, es por esto, pero no es. Había un cliente que tenía daño de que se veía como slab, pero no era por el repiping. Sí hay clientes, así que a veces eso pasa. Y es normal. Pero el repiping lo hicieron, según tengo entendido yo, porque tú me estabas hablando del caso, era porque era básicamente behind the wall. Hicieron un repiping, aprovecharon y hicieron, repiping es rehacer la tubería en la casa. Eso básicamente es bien importante que el que no entienda, pues como dijo Aliza, el repiping, pero en el caso ese lo hicieron en el baño y terminaron rehaciendo la tubería en toda la casa. Sí, en toda la casa. Eso es lo que se le llama repiping. Correcto, sí. Cuál sí, cliente, nos podemos ayudar a ustedes con los reclamos de repiping también. Yo sé que hablamos mucho de slab leak, de hurricane, de cocina, pero también lo ayudamos con los reclamos de repiping. El repiping básicamente es un servicio que se hace para que entiendan. Por ejemplo, cuando uno tiene un slab leak, la tubería debajo del concreto, la gente para cambiar la tubería de por sí de cobre a nueva, a PVC, y no tener que abrir toda la casa en un lado y le hacen repiping por el techo. Eso es para evitar básicamente romper el piso. Romper el piso y rehacer toda la tubería arriba, la cual eso tampoco garantiza nada porque cuando he tenido techo de casas que han sido repiped, tuvería rehecha en toda la casa, y eso es un desastre cuando se rompe ese techo en el ceiling, como lo que estaba hablando Julio ahorita, que estamos hablando del aire. Porque cuando el aire se daña en el ceiling, que por cierto, en mi caso tiene el aire en el ático, by the way. Oh wow. Ya sabes, cuando pasa algo. Yo lo hice así. Ah, ok. Yo lo hice así para... El número en la pantalla, cuando pasa algo. Sí. Sí, yo tengo un mega aire en el ático que si se daña, me coge y me... Y está encima de la cocina de los gabinetes, prácticamente, prácticamente. Definitivamente, póngame speed down. ¿Y por qué tú tomaste esa decisión de poner el aire ahí? Yo tomé esa decisión para quitarle, para poder tener más espacio. Ok. Sí, porque eso aplica un cuarto, básicamente, un mini closet. Exacto. Un espacio ocupa eso. Exacto. Y básicamente mi casa yo la diseñé para que fuera open completamente, pero si hice la decisión correcta, full, no creo. Pero también, si yo me mantengo, si todos, esto sirve de consejo, si todos se mantienen limpiando su aire acondicionado todos los meses, echándole cloro o lo que sea. Vinagre, dicen. Su mantenimiento. Su mantenimiento. Tú no tienes ese tipo de problema. Porque no se tapa. No se tapa. No se tapa. Y tienes que mantenerte haciéndolo. Tienes que mantenerte echándole al list cloro una vez al mes por la tubería. Que, por cierto, se le tapó el aire anoche. So, posiblemente ese es el problema que tiene. No estamos seguros. No estamos seguros todavía, pero... En el caso mío, si se me dañe esa unidad, vaya, que eso es otro... Para reemplazarlo, ¿eh? Para reemplazarlo es un dolor de cabeza cambiar eso de arriba. Pero Ramón dijo, o el closet del aire, o el closet de los zapatos. Este espacio lo quiero para los zapatos. Quiero para los zapatos. Yo no quise quitar nada de mi closet mío, ni de mis zapatos, es verdad. Y ya no me caben los zapatos, pero anyway. No, es que yo no he visto tu casa. Yo no he entrado a tu casa. Te he visto los stories en mi casa. No, pero sí, sí, pero no me imaginé que había un closet específicamente para los zapatos. Sí, lo hay. Lo dije así de carambola, seguro. Cuando usted quiera, yo le doy un tour, pase por allá. Hay que pasar por la casa, eh, Ramón. Está la esquina de los diseños, la esquina de los Nike y la esquina de la otra. Wow, eso hay que verlo. Y color-coded. Blanco en un lado, negro en otro, azul en otro, y así sucesivamente. Anyway, no estamos hablando de Roma ni del closet. Sí, yo quisiera que vieran mi closet. 407-624-8516, lo voy a decir más suave, 407-624-8516. Cualquier problema que usted tenga con su casa o con su negocio, Let Us Claim le puede ayudar con esos reclamos a la compañía de seguro. Antes de empezar el programa, le estaba comentando que la abuela de mi hija, pues había un roofer, la gente que hace techo, que estaba tocando las puertas por ahí, por la urbanización de ella. Hasta que lo coge y le meten una multa de 10 mil dólares. Sí, pero le decían, tenemos hasta el fin de mes para que haga el reclamo. Ellos sabían. Ah, eso es que estaban oyendo a Let Us Claim, sabían que tenerte el primero de julio. Ellos sabían que ya el primero de julio no podían estar en eso. Y ella, ella se comunicó y ya la estaban llamando. Y yo le dije, ¿quién te está llamando? Ah, del seguro. ¿Cómo que del seguro? No, ella me dijo, ¿el que me va a hacer el techo? Yo, ¿cómo que te va a hacer el techo? Explícame eso. Y me explico y le dije, déjalo ahí. Y vamos a, en Let Us Claim, va a investigar a ver qué es lo que está pasando ahí. Y dice, ah, ¿qué es lo que está pasando ahí? Ah, y ya julio dice que se va a encargar de poderla orientar a ella a ver si de verdad el trabajo y lo que ellos le están ofreciendo y lo que ella firmó. Porque básicamente te pueden hacer firmar, ¿qué, julio? Un assignment of benefits o asignación de beneficio. ¿Y eso es qué? Donde usted cede todos sus derechos a la compañía de rufero o contratista que usted esté contratando para que le haga supuesto reclamo o dicha reclamación. La cual no pueden... A partir del primero de julio, no pueden. No, no pueden solicitar. Es que eso es bien complicado, pero lo hemos hablado en los 20.000 shows que hemos hecho aquí. Tienen que entregarle un estimado antes de hacer cualquier cosa. Exacto. Ahora no se les va a hacer fácil. Hay una demanda con eso. Exacto. Una demanda grande. Un juez se fue en contra. Yo tengo aquí la moción y todo. Un juez se fue en contra de esa regla que impusieron el 4 de julio. El primero de julio. Dieron que no era constitucional o algo así. No la he leído bien, pero sí. Ahí está producción pendiente porque... Para la semana que... Para el siguiente programa traemos un poquito más de detalle. Pero sí, ya un juez de por sí se fue a favor. Se fue en contra. De la ley. De la ley. Y diciendo que no era constitucional. Que era... Porque estaba violando el primer... Exacto. Ok. So, básicamente está... No sé si después de eso ellos puedan seguir haciendo lo que... Tengo entendido, y le pregunté al abogado. El abogado tampoco está seguro. Si al juez hace eso, ellos pueden continuar. Hasta que se resuelva. Dice que no sabe si sí o sí, pero ya un juez overriding o poniendo, haciendo lo que está haciendo, puede ser que ellos puedan comenzar a tratar, a tratar de hacerse los bobos y seguir haciendo lo que no deben de hacer. Explícale a la gente que era el cambio que iba a pasar el primero de julio, Julio. Bueno, el primero de julio... Bueno, el primero de julio... ¿Qué cambio te ibas a hacer, Julio? Las leyes cambiaron ya poniendo técnicamente un pare a lo que son las solicitaciones de empresas que se hacían o que decían que podían hacer una reclamación por usted y querían hacer el trabajo de lo que es un ajustador o un tazador público, en este caso, o ajustador público. Ya eso no es legal. Para usted poder hacer eso, esa representación contra una reclamación y la compañía de seguro tiene que ser un tazador público o ajustador público licenciado por el estado de la Florida. Y lo de los techos de los de 10 años, ¿no lo aprobaron? Yo iba para allá. ¿Ah, iba para allá? Sí, porque no se acuerda que hablamos de eso. Sí, ¿no aprobaron los de los 10 años? Explica, abúndate un poco con eso. Dale, Julio, entonces. Ok, entonces, ¿qué sucede? Había otra parte de lo que se estaba pidiendo, que el techo de más de 10 años no fuera reemplazado, que el seguro no pagara por reemplazación o ni siquiera reparación, que el dueño era responsable de su techo. Que el techo tenía que tener menos de 10 años. Correcto. Pero eso no pasó. Al no pasar, no pasó. Automáticamente, si tu techo tiene más de 10 años, automáticamente usted puede marcar el 4076248516. Y todo el equipo del Erosclaim puede ayudarle a usted a hacer una inspección en su propiedad y conseguir la máxima compensación. Un reclamo, porque no es que tenga más de 10 años y vamos a... Si tiene que tener daño, le viene. Correcto. Efectivamente. Es bien importante que... Pero sí, eso nos puso contentos ese detalle, porque no veíamos justo que viniera el Estado a imponer esta ley. Pero igual están estos seguros surplus, estos seguros fuera del Estado, del Estado que no están ni siquiera acreditados. Es un dolor de cabeza poniendo en sus pólizas que no pueden coger un premium si usted tiene... La cláusula dice que no puede trabajar con Pública Joster. Obligado. Si quieres Premium X, tienes que aceptar este endorso que te estoy poniendo de que no puedes trabajar con Pública Joster. Con una tasa del público. Ellos te ofrecen como un paquete. Como un bono, una cosa así. Pero no dice nada, abogado. No, no dice nada. Ya estamos tratando uno con un abogado. ¿Y le aseguran que le pueden ayudar con su caso si ellos firmen ese paquete? No, no, simplemente dice anti-public adjuster. Sí, eso es. Que no se puede hacer una inspección. ¿Tú no puedes creerle eso? Yo no puedo creerle. Nosotros queremos que usted... Pues créelo porque está bien. Quizás nosotros estamos hablando unos términos que a lo mejor son bien nuevos para usted. Que usted quizás no pueda comprender de qué nosotros estamos hablando. Y no queremos que usted se abrume, que usted se estrese. Simplemente si usted siente que en su casa puede haber un daño, usted va a marcar el 407-624-8516. O si quiere saber qué es lo de la nueva ley. O si quiere... Mira, ¿qué es lo que tengo que hacer cuando alguien me toca la puerta? Mira, ¿a dónde me llamaron? Vino una persona que hace techos. Me tocó a mi puerta. Me ofreció repararme el techo. Voy a hacer el reclamo a la compañía de seguro. ¿Qué debo hacer? Letters Claim con todo el amor del mundo se sienta con usted o por teléfono y le explica. Le explica lo que su póliza le cubre. Y le explica qué es lo que usted debe hacer en el momento del reclamo. Si usted no se siente seguro con la reclamación que hizo, usted puede llamar al 407-624-8516. Letters Claim verifica su reclamo. Le puede reabrir su caso y puede seguir con usted. Así que no piense que ese es el final. Yo quiero hacer una pregunta a Liza porque la trajimos para que ella de su experiencia vamos a ponerla a hablar. Pues claro que sí. Esto es un negocio, porque tenemos que decirlo como es, donde predominan lo que somos los hombres. Y muchas veces te aseguro y sé que muchos de los ajustadores con los que te han encontrado muchas veces undermine you. Oh, todo el tiempo. Porque eres, ¿sabes? Una muchacha joven. Primero. Más que nada. Y segundo, eres mujer. Claro que sí. Entonces, ¿podría darnos tu experiencia cuando te encuentras con esos ajustadores que llegan a la casa, te ven y dicen, ¿y contigo qué yo voy a negociar? ¿Y qué es? Ok. Entonces, ahí yo digo, usa, primero. Segundo. No. Cuando primero empecé fue muy difícil para mí como mujer y como un joven, porque yo soy joven. Y empecé muy temprano, cual a mí me encanta. Lo más, lo, ok. Primero que nada, lo que estoy diciendo es que fue muy difícil el primero. Tuve muchas peleas con los ajustadores. Peleas, no digas que peleas, porque imagínate, después vas a decir que tú vas a la casa a pelear. Discusiones, diría yo. Discusiones. Y mucha, para atrás y para adelante con el señor Ramón aquí. ¿Cuántos años tengo? Tengo 21 años. Pero desde los 17 está tirada para allá. Sí, de los 17. La edad, literalmente, y lo voy a decir a todo el mundo, la edad no quiere decir que esa es la experiencia que ella tiene. Porque, honestamente, Laisa tiene 21 años, pero, ¿qué pasa? Laisa tiene 21 años, pero con los 21 añitos que tiene ahora mismo, la experiencia vale más que la edad que ella tiene. Ella tiene más de cuatro. Ella creció en este ambiente. Ella creció en esto y tiene, ella me vio a mí discutiendo con los ajustes, me vio negociando, me ha visto, sabe, ella lleva, diría yo, más de cuatro años en todo más. Y qué buena estudiante que aprende, porque mucha gente quizá puede estar ahí y quizá no absorbe nada. Un año completo negociando, casi un año negociando y peleándose con los seguros adentro, negociando. Discutiendo, señor. Es una muchacha muy inteligente y de verdad que la felicito. Gracias, Lela, gracias. Pero sí, tengo que agradecer mucho al señor Ramón porque él me enseñó a mí que tienes que tener mucha paciencia, mucha paciencia con los hombres en el field de ajustadores. Porque sí, hay más hombres que mujeres en este field y más hombres que tienen como que una edad más, son un poquito más mayores que yo. Y cuando me ven, creen que me pueden hablar con actitud, creen que pueden tratar al cliente como ellos desean. Que te pueden intimidar. Sí, pero yo aprendí que con tiempo yo, ya yo tengo par de relaciones con los ajustadores que ya saben quién soy, ya saben quién es el señor Ramón. Y no, no, no pelean conmigo mucho. Me llaman, hey, I met your daughter. Ramón, I met your daughter. Y yo, wait, Miss Liza, yeah, that's your daughter, right? Yeah. Pero, ya, y después de eso, ya, yo, yo aprendí que, ¿sabes qué? No tienen que estar en la misma página que yo. Ellos hagan su trabajo y yo me preocupo por el cliente y por la propiedad. Y yo hago mi trabajo y si no le gustan, pues no debería estar trabajando. Peor para ellos. Ella no lo deja. Me recuerdo hace varios años atrás, ella, yo le tuve que dar un consejo porque técnicamente empezó una discusión. Y obviamente yo le dije, tú no te tienes que poner al nivel de ellos. Tú aprendes a hablarles, porque primero que nada, si te pones a hablarles de cierta manera, con la edad que tú tienes, es una falta de respeto. Puede caer como eso. Puede caer como una falta de respeto, aunque ellos sean los que empezaron. Tú, con inteligencia, porque tú eres proper, tú puedes, tú vas a aprender a hablarles y no te dejes, porque ella no se deja. Ella, ella va, entra y no los deja hacer lo que no tienen que hacer, ¿sabes? No se crean. Con respeto. Con respeto, pero en un momento que se faltaron el respeto, obviamente el seguro, la Jotter, es más ignorante todavía, porque es un hombre con capacidad y se puso al nivel, ¿sabes? Y ella, pues obviamente, con ignorancia, le siguió el juego, pero después de eso, ella ha ido evolucionando y nada. Ya se los echan un bolsillo. Y lo que aprendí mucho es que estos ajustadores que van a la propiedad no van a estar negociando con nosotros. Ellos les gustan pelear y poner un show y decir que no quieren incluir esto y lo otro, pero ellos pueden dejar todo eso para la hora de negociar. Ok, enséñame y explícame por qué, el por qué no podemos incluir esto si esto está dañado. Y el cliente tiene todo lo que es el derecho, todo lo derecho para reclamar esto en sus reclamos. So, ahí lo dejo. ¿Sabes lo que yo creo? Yo te voy a hacer un compromiso. Ok. El miércoles tú tienes que volver. ¡Ey! Debería. Honestamente, se nos fue el tiempo, pero el tema es mucho más amplio. Exacto. Y tú haces más de lo que, o sea, yo quería simplemente que escucharan una introducción de quién tú eres y lo difícil que es hacer lo que tú haces en este mundo. Porque mucha gente piensa que porque tú eres hija de Ramón, lo tienes fácil. Y no es así. No. Y no es así. Pues el primer challenge es conmigo. Exactamente. Bueno, el primer challenge es con Ramón y el segundo es con toda la familia tuya de Leros Claiming. Y el tercero es con la gente que te encuentra ahí atrás. Porque, en realidad, la familia de Leros Claiming también hold you to a higher standards. Claro. Y eso lo sabemos. So, yo creo, y te estoy comprometiendo, porque a mí tú no me vas a decir que no, Little Sister, que vengas el miércoles. Porque, de verdad, que quiero que este tema sea... Y ella dijo algo bien importante, que los ajoters que van allá no son los que negocian usualmente y quieren venir a hacerse. Eso es un buen tema. Sí. Eso es un buen tema. Nada. Pero lo dejamos para la próxima ocasión y le agradecemos a Laisa y a todos nuestros compañeros. Dalia, está acá. Dalia no tuvo que hablar. Estamos bien. Dalia está regresando desde Sudesto, pero nada. Gracias a todos. Dios los bendiga. Que tengan un buen día. Vamos. Gracias.